Te lo juro que en mi casa no hay pan duro. La habitual sección destinada a reciclar el pan duro. No, no tiene arreglo el pan duro. Es solamente una de las muchas cosas que debemos decirle a la mujer argentina. Igual el pan no se pone más duro. ¿Por qué? ¿Por qué? Está loco. Porque se pone gomoso, no pasa por el estadio. Nunca llega a estar duro el pan, según qué pan. Ah, el pan ese, usted dice, el que compra en el supermercado. Tiene bromato de no sé qué, eso no es pan. Se llama pan. Cuando hablamos de pan, acá discúlpeme, no sé cómo es su nombre. Cuando hablamos de pan, nos referimos al pan de la panadería. Claro. Al pan del supermercado, está bien, dura años, no sé cómo es, fenómeno, listo. Pero el pan, usted va a comprar el pan del día a día, el marroco. Se pone duro, como una piedra, como una piedra. ¿Y usted dice que eso se puede ablandar? Se puede ablandar. ¿Cómo ablandar el pan duro? A ver. ¿O cómo reciclar el pan duro? A lo mejor no se trata de ablandarlo, sino de usarlo para otras cosas. Ah, sí. Por ejemplo, para sostener en su lugar ómnibus estacionados en bajada. Por ejemplo. Claro, de pizza papeles. Se le mete un goruta de pan duro y el ómnibus se mantiene ahí y no se va. O a las puertas, las puertas que se le abren o se le cierran. Claro, no, con tope. Y tiene goruta. Un tope. Un tope. Se llama tarugo, ¿no? O también goruta. Claro. Una palabra que ha caído en desuso. Goruta antes era sinónimo de inmigrante. Un inmigrante era un goruta. O un tarugo, como usted quiera, ¿no? Y también era una cuña de madera o de pan duro, en este caso, para evitar que a uno se le cerrara la puerta. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Una forma de reciclar el marroco durazno es cortarlo en dados y untar estos. ¿Para la generala? ¿Cuáles? Estos que están acá. Estos tienen nombre, el público. Estos con manteca derretida. ¿Panduro? Perdón, perdón, los dados de pan con manteca derretida. Claro, usted va a jugar a los dados, por ejemplo. Sí. Y dice, muy bien, vamos a jugar a la generala. Aquí traje estos cinco dados de pan duro untados con manteca derretida. La manteca son los puntitos. Exactamente. Que marcan. No, no dice esto. ¿No? Dice, no sé qué dice, pero por ahora no veo cuál es la utilidad del pan duro, porque sigue estando duro. Sí. Lo corta en dados, los unta con manteca derretida, o se los come, o hace lo que quiera, sigue estando duro. Quizás eso lo ablanda, la manteca derretida quizás lo ablanda. Puede ser, porque después dice, tuéstelos en el horno, y una vez fríos, consérvelos en el freezer para usarlos en sopas y ensaladas. Crotones. Pero vaya, es más barato y más fácil comprar pan. Y ir a comprar pan y tirar el pan duro, tirarlo. Sí, si tomó la precaución de sacarle la miga, se hace una maceta después cuando... Eh, otra cosa que yo escuché es que con leche se ablandaba el marroco. ¿Nunca oyó usted eso? La verdad que no. ¿Algunas de las señoras que están aquí oyó alguna vez esto? Sí, allá me dicen que sí, algunas damas, nadie, me dicen que sí como a los locos. No, es que usted vio el proceso de hacer budín de pan, que es lo que se hace. Ah, sí, qué horrible que es el budín de pan. Es comida que hace. A mí me gusta. A mí también. El budín de pan es de pan duro con leche. Qué horrible. El budín de pan es propio, una comida para darle a los novios de la nena que vienen de visita. Sí. Entonces a la vieja le encaja un budín de pan y el tipo se lo come. Pero no solamente esta extraordinaria contribución a la economía doméstica tenemos. El pan duro es fruto de la imprevisión. A ver, cuénteme. ¿Y por qué si el pan llega a endurecerse? ¿Es porque usted compró pan de más? Sí, pero no es de la imprevisión, sino quizá de la demasiada previsión. Usted previó que podía llegar a quedarse sin pan y compró pan de más. Sin embargo, lo que usted dice es correcto, porque déjeme decirle que muchos matrimonios naufragan. No, no es para el pan, señor. Sí, señor. Por ejemplo, el tipo le dice, vos compras pan de más, etc. Y ella le dice, vos mejor que le pagues a mi hermano los 500 pesos que le debes. Así empieza. Y ahí empieza y el matrimonio va a pagar. Sí, pero el problema no es el pan. Usted está en crisis. Señor, si usted ve pan tirado en la puerta de una casa, esa pareja se está divorciando. Es inmediato. ¿Ustedes vienen a hacer alguna consulta en particular? Sí, nosotros acá con mi pareja. ¿Su mujer, su esposa? No, mi esposo. Ah, disculpe. Yo soy la mujer. Ah, disculpe, señora. No le hice mentira, pero soy una mujer. Aunque a muchos... Gladys, déjame... Parece que no les importa. Gladys, ¿me dejás ahora a mí con el doctor? ¿Qué está pasando? Acá vamos a hablar todos, ¿eh? Bueno. Cada uno a su turno, ¿sí? Es el modo de... Sí. Yo no mando a comprar pan todos los días. Somos dos. Compran seis panes. Sí. Compran cuatro todos los días. Y ya estamos armando una especie de quincho con el pan que se va sobrando atrás. Es el sueño de mi vida. ¿Qué? ¿Hacerse un quincho? Hacerme un quincho de Marroco. Su marido precisaría un quincho. Sí, pero él le gusta de paja. ¿Y por qué a usted le gusta la paja y a usted el pan no se ponen de acuerdo en eso? ¿Podríamos hacer algo intermedio? Sí. Un día pan y el otro no. El asunto es que yo ya le dije que compré menos pan y ella no entiende. No entiende razones. A mí me parece que porque está en alguna entendedera con el panadero. A mí me parece. Yo sospecho del panadero. El día anterior... Buen día, Gladys. Hola, Francisco. Pero mire los pancitos que le preparé. Su marido me trajo dados de manteca. Francisco... Decime otra vez, Francisco. ¿Francisco? Me llamo Eduardo. ¿Qué te parece si nos revolcamos en la canasta de los mignones? Hoy preparé todas flautitas. Llueve sopa y yo con un tenedor. Disculpe, me falta mucho. Yo tengo el número 22. ¿Quién sea? Gladys. Disimula, es mi marido. ¿Sí? Oh, oh. Sí. Te mandé a comprar pan, vi que tardabas y vine acá. No, es que había mucha gente, ¿no es cierto, mi amor? Digo... ¿A mí me hablas? Sí. No veo mucha gente. Estás vos, el panadero y yo ahora. Sí, sí. ¿Qué quiere esto, panadero? Sí, sí. Había... Estaba muy lleno el local. Mucha gente. ¿El pelado a qué va a llevar? No, mirá, un momentito. A mí me tratás bien, soy un cliente. Sí, sí. Y acá hay un cartel que dice el cliente siempre tiene razón. Sí. ¿Estamos? Entonces yo ahora lo que quiero preguntarle a mi esposa es si le falta mucho porque no tenemos que ir a casa. No, está bien, compralo vos. Me voy a marchar porque esta situación... Pero Gladys, no se llevó la... Siempre la llamas así por el nombre. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto hace que se conocen ustedes? La señora es cliente. Y ya lo ve, doctor. Eso fue lo que ocurrió ayer en la panadería. A partir de eso yo entré a sospechar, doctor, de que ella está en entendedoras con el panadero. Pero eso no quiere decir nada. Esa es la versión que contó su señora. Pero usted tendrá otra versión del asunto. Mi versión es la que le acabo de contar. Yo entro a la panadería. Ah, esa era su versión. Estaban las dos juntas. No vamos a hacer una y otra todo el tiempo. No es verdad lo que dice él. No es verdad. Yo le voy a contar, señor oficial, lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? El día anterior... Panadero, le ruego que me dé un kilo de pan. ¿Un kilo nada más? Sí, un kilo. Es lo que me ha encargado mi esposo, a quien venero y honro minuto tras minuto. Ah, ese señor de flequillo. Sí, yo acá tengo el 22. ¡Oh! Esposo venerado. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este despacho? No, justo pasaba por la puerta y vi que estabas y entré. ¿Qué pareja más feliz y hermosa que veo? Claro que sí, panadero. Usted no sabe lo felices que somos, tanto yo como mi esposo. Así somos. Los felicito. Sí, sí. ¿Y los convido? Somos muy felices y nunca se me ocurriría engañarlo con usted, refocilándome en el interior de una canasta llena de miniones calientes. Panadero, ¿quiere venir a comer un asado al quincho de pan que estamos armando en el fondo? No, ¿cómo no? Eso fue lo que ocurrió, doctor. Esta es la versión de ella. Sí. Lamentablemente yo creo que mi versión es la más válida. Pero discúlpeme, ¿usted estuvo allí alguna vez en esa panadería? Porque en las dos versiones está usted. Por supuesto que estuve. Y ahí es cuando me doy cuenta, mirándolos. Habría que ver lo que dice el panadero al respecto. Habría que verlo. ¿Por qué no lo invitamos al panadero? El día anterior... Buenas tardes, 22. 22. Ah, está usted aquí, Gladys. Sí, ¿qué tal, panadero? ¿Qué va a llevar, Gladys? Eh, lo de siempre. Pero lo de siempre, Gladys. Tienes que cambiar. ¿En qué sentido? El sentido que tanto miñoncito, miñoncito, miñoncito. ¿Usted qué hace falta de las flautitas? ¿Y usted qué sugiere, panadero? Yo sugiero pan casero, flautitas. Mira, un gran... No se le tenga, panadero. Perdón, 22. ¿Cómo la estacanás? 22 dijo... ¡Oh, Gladys! ¡Oh, querido! Estás aquí... ¿Qué es eso, Gladys? Disimule, Francisco. El señor... El señor que... Soy el marido de Gladys. ¿Cómo le va? Yo creí que era el marido de Marisa. ¿Qué Marisa? La Petisa. Qué gracioso. ¿Qué pasa? No, como muchas veces Marisa habla de usted cada vez que viene a comprar la factura. ¿Qué haces con la mano en el bolsillo? Marí, ¿qué estás haciendo vos? ¿Cómo no lo haces haciendo a mi mujer vos recién? Yo no hice nada. Le estaba haciendo el despacho. ¿El despacho de qué le estaba dando? El despacho de pan. De modo que eso es lo que pasó. Según lo que dice el panadero. Bien. ¿Y usted, doctor, qué opina? Ya le hemos dado las tres versiones. Exactamente. La de mi esposo, la mía, y la del panadero. Pero falta la mía. ¿Y usted qué sabe? ¿Cómo estuvo ahí? ¿Cómo sabe, doctor? Usted será psicólogo, pero no milagrero. Yo en mis ratos libres trabajo en la panadería. ¿Nalguien me ve? ¿Y qué es lo que verdaderamente ocurrió aquella tarde funesta? El día anterior. Yo soy el panadero. Me parecía. Y yo me parezco bastante al panadero, pero soy el psicólogo. ¿Y el otro señor? Yo hasta lo doy. Y yo, el segundo ayudante de panadería. Son trillitos. Este hombre es como Whitman, contiene multitudes. Bien. Buenas tardes, panadero. Hola, Gladys. ¿Cómo está? Soy una pobre mujer enferma por la falta de amor. Gladys. Gladys, acá. En la cocina. ¿Tú, ayudante? Sí, en verdad soy psicólogo. Y si estás mal de amores, puedo hacer que vengas a consultarme. Ah, con tu marido vení. Me encantaría, porque sabes, estaba tratando de seducir al panadero y no pude lograrlo. No. Es un hombre tan osco. El panadero está asumido en su trabajo. Vamos a hacerle creer a tu marido en un tratamiento que vos estás con el panadero. Pero estás conmigo. Bien. Mañana iremos con el imbécil de mi marido. Sí. Y le haremos creer cualquier cosa que nos convenga a nuestros oscuros planes. De revoltarnos juntos entre las historias clínicas. No sé, pero las cuatro van a consultar. 22, 22, sí, ¿llamaron? Sí, señor, ¿qué va a llevar? No, no, vengo a buscar un amigo Clarice. Qué casualidad que estás aquí, etcétera. ¿Quiénes son estos tres tipos que están? ¿Quiénes son estos tres tipos iguales? Yo soy el panadero. ¿Y el de al lado? Y yo el ayudante del panadero. ¿Yo veo uno más? Y yo el segundo ayudante. ¿Quiere decir que esa es la versión... Esa es una versión que acabo de inventar. Un momento, querido. Voy a hablar privado con el doctor. Me voy. Gladys, me di cuenta de una cosa. ¿Qué, doctor? Acabo de confesar lo nuestro. Imbécil. Pero, ¿sabes qué? La verdad... ¿Falta mucho? Esperá un momento, esposo amado, etcétera. La verdad, cuando es entregada cruda y contundentemente, es pasada por mentira. No lo va a querer. Un momento, voy a hablar con mi esposo. Esposo mío. Sí. Este hombre al que hemos venido a entrevistar está loco. No. Ha inventado una historia, simplemente falsa, sobre mí y él. Cree que yo lo amo. Y yo no lo amo, estoy enamorada de ti, te honro, etcétera. Evidentemente está loco porque para amarte hay que estarlo. ¿Qué quiere significarme? ¿Qué podemos hacer con este hombre? Volvamos y arreglemos los tres, hablemos de verdad. Con la verdad, etcétera. Bueno, Gladys, confesemos la nuestra. Gladys y yo tenemos una historia de amor hace mucho tiempo. Te dije que estaba loco. Doctor, yo no voy a aceptar que usted diga esto adelante de mi mujer, que yo sé que es absolutamente fiel a mí. Te dije que era un imbécil. Bueno, si no quiere que lo diga adelante de ella, vamos a otro lado, pero voy a repetir las mismas palabras. Te dije que siempre decía lo mismo. Sí. Ya estoy terminando el quincho de pan para Gladys. ¿Cómo sabe él que tenemos un quincho de pan? Los psicoanalistas creen que lo saben todo. Pero ¿cómo se...? Ahora estoy haciendo... ¿Qué otra cosa puede ser un matrimonio que un quincho de pan? Doctor, eh... Estoy haciendo el lecho de pan para mi amada Gladys. Es incómodo. Yo lo usé un tiempo y no le recomiendo. Es pan de migas, señor. Lo que tenemos ahora es también la flauta de pan. Caramba, Gladys, desconocía tus habilidades. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién es usted? El dueño de la panadería. ¡Uh! ¿Cuánta gente en este país? El señor La Esmeralda en persona. ¡Ah! Siempre lo quise conocer. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, le cuento, don La Esmeralda. Resulta que el empleado o su hijo, no sé quién es el que atiende la panadera. ¡No es mi hijo! ¡Papá! ¡Cállate! ¡No me niegues, papi! ¡No me niegues, papi! ¡Cállate! Bueno, su hijo... ¡Cállese, doctor! No, el doctor no. El panadero. ¡Ah! Parece que está entreverado con mi mujer. Eso es lo que digo yo. ¡Parece, parece! Te lo dije en todos los idiomas. ¿Qué parece? ¿Querés que te haga un dibujito? Debo decirles algo absolutamente nuevo. No. He venido con el comisario de policía porque desde hace mucho tiempo estamos realizando una investigación aquí en la panadería que lleva mi propio nombre. Esmeralda. Me están faltando... Disculpe que lo agobie con estos datos. Dígame. Me faltan vigilantes. Me faltan sacramentos. Me faltan... Personal en general, así de... Suspiros de monja. Están faltando facturas. Alguien las roba. Su hijo. Tú. Papá. Tú. Miserable. Ahora te quiero... Ahora te quiero... Ahora te quiero... Eh, te... Disculpe. Te... Disculpe que estoy hablando con mi hijo. Sí. Te atreves. Me parece que agarra el píoslo. Te atreves a rogarme. Papá. ¿Qué? ¿Te atreves a rogarme, insisto? Me falta figura paterna. Me hice psicólogo. Me hice... No trates. No trates. No trates. No trates. Le digo porque usted está ahí como... No le estamos dando conversación, ¿no? No, no, don... Estamos teniendo un diálogo dramático. Le pido disculpas. Estamos en medio de la paradería. Un diálogo dramático con mi hijo acá. Hay gente... Momento. Ya los atendemos, señores. Ya los atendemos. La gente se queja. No. Momento. Ya los vamos a atender. Estoy acá con mi hijo que me roba. A ustedes me parece. Papá. ¿Qué? Hice todo esto por amor. Te robo los sacramentos, los vigilantes... Y también bastante dinero vengo robándote, papá. ¿Por amor a quién? A mí. Ah, bueno. No podíamos decírselo a Gladys. Usted. Digo, ¿usted? ¿Por qué? Vos. Yo. A mí. Que se enamore de mi hijo, puede ser. Pero que además aproveche los sentimientos... De un joven para robar miserablemente los vigilantes y los miniones. Teníamos hambre. Hijo, tenías hambre. Trabajas en una panadería y tienes hambre. ¿Por qué no te comes el Marroco? De eso estaba hablando cuando usted entró. Entiendes las metáforas, papá. No, hijo. Él le tiene miedo. Por eso no se lo confisaba. Un momento. Y yo que soy tu mujer, ¿dónde encajo? Gladys. Porque ustedes siguen adelante con sus amores, con toda tu perversidad. Y yo que me casé contigo... Gladys, yo vi cómo te mira Don La Esmeralda. Sí. ¿Yo mirar a su mujer? Sí. ¡Miserable! Digo, no, no la he mirado en absoluto. Ay, no me miró para nada. ¿Qué puede ver un hombre como ese en mí? ¿Y eso fue lo que sucedió aquel día? Sí, pero... La tarde anterior... ¡Buenas tardes! Hola, don Manolo. ¿Qué tal? ¿Qué le anda faltando? Oh, que soy el dueño de la cadena de pranaderías... La Flor de España. Sí. Y me gustaría comprar este, esta pranadería para incorporarla a la cadena de grandes pranaderías, La Flor de España. O sea que soy otro personaje que nada tiene que ver... ¿Y dónde lo metes? ¡Con sus degeneraciones! Disculpe, me equivoqué. La tarde anterior había ocurrido eso, pero no tiene nada que ver con... Con esta historia. ¿Vos estás por vender la panadería? Disculpe, yo me dije que ibas a matar a ti. Hijo mío, vas a vender la panadería que me pertenece. Decirle el plan que tenías para... ¿Qué plan? Decirle, va, no asesino. Matarte, papá. Matarte. Asesinarte. Y ese suspiro de monja que se acaba de comer. Matarme. Tienes cianuro. Ya me has matado. He muerto mil veces esta tarde. Me has vendido la panadería. Me has robado la factura. Sí. Y te has puesto de novio con un hombre casado. Sí. ¿A dónde vamos a parar, doctor? Bueno, y así fue que llegamos acá, doctor. ¿Con Gladys? Bien, eh... A mí no me parece que algunos de nosotros tenemos problemas de doble personalidad. Pausa.